Sí, hay muchas cosas. Salieron muy bien. Pero realmente cuando te son fotos, no era cuatro. Ya no tenía tantas. ¿Sí? Salió del clóset. Salió del clóset. ¡A mírenlo! Salió del clóset. Igual salieron juntos. No, 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 no. Oye, no, no. No, no, no. Porque tienes... Tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que... Tiene que... ¿Cuál es tu palabra favorita?